En una radio que falleció un ídolo mundial, un ícono del deporte, pero trasciende el deporte, Maradona es más que fútbol, es más que el deporte, es una superestrella mundial reconocida, admirada y respetada en todo el mundo. Alguno lo querrá más o menos, como siempre digo, pero en términos generales, conocido mundialmente, era Argentina Maradona. Y tener que comunicar eso es de las peores cosas que me pasó en la vida. Y hoy de golpe me quedé sin palabras. Y me ha costado todo este día, todo este día, darle vueltas, darle vueltas a mi cabeza para tratar de ordenarme, para tratar de encontrar palabras, para tratar de armar una frase. Me ha costado todo el día poder armar una frase, hasta que se prendió mágicamente esta cámara, este estudio, mi casa, y empezaron a brotar las palabras. Pero es muy difícil comunicar el dolor, la tristeza de todo un pueblo de todo un país, de todos los futboleros, que le deseamos que descanse en paz y que ojalá sea feliz, o haya sido en algún momento de su vida feliz, que es lo que queremos, todos los que estuvimos cerca, todos cerca de Maradona, porque todos estuvimos cerca de Maradona, en algún momento. y creo que nos empezamos a alinear para respetarlo como se merecía, como un enorme futbolista que fue. Turquito, bienvenido, Turqui. Hola Pablo, y acá, como se puede, la verdad. Mucho más para agregar, creo que falleció un familiar. Es muy difícil. Muy difícil para todos. Según un familiar de todos los argentinos, así nomás, provoca mucha tristeza. Una noticia que nadie quería dar, la verdad, nadie quería dar. El mundo no la quería dar. La podían llegar a ver, pero no la quería dar nadie. Y en los gritos que vos pedías hoy, o que sentías hoy en la calle, es la pérdida de un familiar. Todos los argentinos perdimos a un familiar, muy querido. Con todo lo que tenía él en su caja de Pandora. Pero bueno, el más grande. Os lo he dicho aquí muchas veces, era... Para mí ha sido el más grande. Ha sido el más grande. Ha sido mi primer gran ídolo de infancia. Cuando tienes esos ocho años, nueve años, que te empiezas a acordar nítidamente, ¿no? De todo, ¿no? Del fútbol, que es lo que más te gusta. Yo veo a Maradona en el Mundial de 90. Veo a ese Maradona en el Nápoles. Veo a ese Maradona llegando a Sevilla, parando España. Y parando Sevilla. Y mira que venía en mal estado físico. Y venía ya en el declive de su carrera. Pero era Diego Armando Maradona. Y es que tú lo decías al principio, líder. O sea, Diego Armando Maradona es patrimonio de los argentinos. Esa suerte que tenéis. Os tengo envidia sana. Pero Diego Armando Maradona también era patrimonio del mundo del fútbol. De todos. Tendríais que ver cómo está España. Esa España está impactada. En el campo del Sevilla lo han iluminado con la bandera de Argentina. Una cara gigante de Maradona. Abriendo todos los informativos. Da igual que fueran de información deportiva, de información general. Todo es Maradona. Todo lo inunda, Diego Armando Maradona. Y ha sido vuestro mejor embajador. Aunque supongo que por todo lo que ha pasado en el final de su carrera, bueno, y en el final de su vida pudiera parecer que no, ha sido el mejor embajador de Argentina. Tú piensas en Argentina y piensas en Maradona. Dicen la palabra Maradona y piensas en Argentina. Es que Maradona, Maradona es la imagen del fútbol. Si piensas, si te dan a elegir una sola imagen del fútbol en tu vida, eliges el gol que le marca Inglaterra. O eliges la mano de Dios. O eliges ese partido. Ese es Diego Armando Maradona. El profe dijo, yo hoy quiero estar. Qué difícil, qué difícil, Pablo. Es muy difícil. Estoy así desde el mediodía acá en Colombia. Se aprovecharon de mí en Colombia, de mi pasión y de mi llanto y de mis lágrimas. Y he salido en varios lados hablando de Diego, ¿no? Y contando un poco por qué lo tenemos tan impregnado en nuestra sangre. Y se me viene a la memoria. Eduardo Sacherico me van a tener que disculpar cuando habla de Diego. Cuando esas mesas de café, estamos en Buenos Aires, y lo mandan al peor de los infiernos. Y vos no sabés qué hacer. Y cuando te preguntan a vos, dices a Cheri, vos decís, sí, bueno, tal vez, puede ser. Nunca te comprometés. Y nosotros le debemos a Diego. Y él se murió y él se fue sin saber que nosotros le debíamos. O sea que nuestra deuda quedó anónima, como dice ahí el cuento. Y el peor enemigo de todo esto es el tiempo. El tiempo que no se detuvo en ese momento. En ese momento mágico, cuando desparramó a todos los ingleses. Y queda inmortalizado para siempre. Y que quede ahí, se termine el tiempo. Y que quede ese Diego. No este absurdo presente que tuvimos que tener, donde hubo brecha de gente que lo amaba y gente que lo mandaba al peor de los infiernos. Yo creo que es como dijiste, Pablito. Se rompió la brecha. Ahora quedó... Es muy difícil. El adiós del Diego. Se fue al cielo. Se llevó la pelota. No hay más fútbol. Se llevó la pelota. Buenas noches, chicos. Y para el mundo del fútbol, en shock. Acá en Inglaterra, pues el Diego, el Diego y el nombre de Diego Armando Maradona está tatuado ya en la historia del fútbol inglés. Porque ante Inglaterra hizo el mejor gol del siglo y contra Inglaterra marcó el gol de la mano de Dios. Y eso es lo que se ha destacado en todos los medios de comunicación desde que se conoció la noticia. Se rompieron las transmisiones. Separaron las rotativas. Y todos salieron a exponer la grandeza de Diego Armando Maradona. Lo califican de genio, de leyenda. De controvertido, de polémico, de social, de humano. Pero sobre todo de esa gran persona como jugador de fútbol. Y aquí a pesar de haberse convertido en un hombre que estaba entre el ángel y el demonio, entre la verdad y la trampa, todo el mundo hoy ha hecho una genuflexión y ha dicho Diego Armando Maradona ya hace parte de ese gran olimpo de los jugadores de fútbol. Un hombre que marcó un hito, un punto en la historia. Pasó a ser más importante el deportista. Pasó a ser un personaje popular importante en la historia de la humanidad, me refiero yo. Pero lo malo es encontrarnos en este día, el de hoy, con la noticia que nos ha golpeado mucho a todos. La verdad que parecía increíble que nunca se iba a ir. Alguna vez, entre las tantas que estuve con Diego, más allá de cuando me vestí de corto yo con Diego todavía, en Cristino Juniors, digo, alguna de las veces que lo vi, lo vi en Cuba, me enojé con él porque me habían contado que había hecho con un coche y se había chocado bajo un camión. Y le dije, Diego, me dijo, no importa, dice, de arriba no quiere que vaya, le hago un lío, me dijo. Y ese era Diego, ese Diego que yo conocí, de pantalón corto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, sí tuve, perdón, es que es todo muy reciente y es muy, muy shockeante. Obviamente que me acuerdo de ese programa porque fue una de las tantas cosas que viví al lado de Diego, un Diego renovado en el año 2005 fue ese programa. Vino con toda la energía, disfrutando ese momento de su vida y también los que estuvimos alrededor de él lo disfrutamos muchísimo. No sé, es muy difícil expresar con palabras porque son muchos años de muchas cosas vividas, no solo de compañero de selección, sino el post, dejar de jugar, la familia. Son muchos años y realmente es difícil expresar en un momento así. ¿No se imagináis lo que representa a Diego en Argentina?